¿Qué tal amigos de Express News? Un gusto en saludarlos. Comenzamos las noticias internacionales de este día en Haití, porque tras meses de incertidumbre política, el Consejo Presidencial de Transición fue instalado formalmente este jueves. Los nueve miembros del Consejo Presidencial juraron su cargo luego que Ariel Henry hiciera efectiva su renuncia como primer ministro. El Consejo acordó que Michel Patrice Boisbert, antes ministro de Finanzas, sea el primer ministro interino. El órgano tendrá hasta el 7 de febrero de 2026 para lograr un consenso nacional y celebrar elecciones. La ceremonia de juramentación se realizó horas antes de lo planificado por medidas de seguridad. Desde finales de febrero, Haití vive una crisis de ingobernabilidad donde bandas armadas controlan más del 80% de la capital Puerto Príncipe. Hasta ahora, se desconoce cómo responderán las pandillas del país al nuevo Consejo después de manifestar su molestia por haber sido excluidas de las conversaciones sobre la transición. En Colombia, una ofensiva del ejército contra guerrilleros disidentes de las extintas FARC dejó al menos 15 muertos en el departamento del Cauca al sur del país, informó la institución en su cuenta en la red social EX. El ejército también informó que 12 personas estarían heridas. Los guerrilleros formaban parte del frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco, que recientemente se separó del Estado Mayor Central y no dialoga con el gobierno colombiano. El 16 de abril, la disidencia llamada Estado Mayor Central se dividió en dos. Un bloque liderado por alias Andrey continuó con las conversaciones con el gobierno y otro comandado por alias Iván Mordisco se separó. Las bajas se convierten en el primer gran golpe que recibe esa decisión. España vivió una nueva jornada de manifestaciones a favor y en contra del jefe del gobierno, Pedro Sánchez. Cientos de personas se concentraron en las cercanías de la sede del Partido Socialista Obrero Español en la capital Madrid. Al menos 350 personas se concentraron en apoyo a Sánchez y unos 150 en contra, según datos facilitados por la delegación del gobierno en Madrid. La policía desplegó un amplio operativo de seguridad en la zona. Las manifestaciones suceden un día después del anuncio hecho por el jefe del gobierno español de cancelar su agenda pública para reflexionar si renuncia o no al cargo, decisión que tomó luego de que un juzgado de Madrid admitiera un trámite a denuncia contra su esposa Begoña Gómez por presuntos actos de corrupción. La tónica común en ambas manifestaciones ha sido sus críticas a los medios de comunicación. El Gabinete de Guerra Israelí se reunió este jueves para tratar la invasión terrestre a la localidad de Rafah, ubicada al sur de la Franja de Gaza. Hasta ahora, las autoridades israelíes no han informado ni cómo ni cuándo será la operación. El ejército israelí asegura que en esa localidad se esconden cuatro batallones de Hamas y que deben entrar para asegurar la destrucción del grupo. En esta localidad ubicada al sur de la Franja de Gaza y fronteriza con Egipto, malviven 1.400.000 personas desplazadas por la guerra entre Hamas e Israel. Gran parte de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, el principal aliado militar de Israel, se opone a esta operación. La ofensiva militar en Israel sobre Gaza continúa tras seis meses de su estallido. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exigió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, permitir la entrada en la Franja de los mil millones de ayuda humanitaria previstos para el enclave. Los astronautas de la NASA de la primera misión tripulada Boeing, Watch, Wilmer y Sony Williams llegaron este jueves a Florida para participar en los preparativos finales del viaje a la Estación Espacial Internacional del próximo 6 de mayo. Ambos astronautas viajarán a bordo de una nave Starliner fabricada por Boeing que será lanzada por un cohete Atlas 5 del consorcio United Launch Alliance. El año pasado, problemas detectados en el sistema de paracaídas y en unas cintas de fibra de vidrio obligaron a aplazar la misión cuando faltaba un mes y medio para el despegue que estaba programado para el 21 de julio. La Starliner y sus dos tripulantes veteranos pilotos de las Fuerzas Armadas estadounidenses y quienes ya han viajado a la Estación Espacial Internacional en dos oportunidades cada uno, permanecerán una semana en el laboratorio orbital hasta su retorno, que será en el sureste de Estados Unidos y con la ayuda del mejorado sistema de paracaídas de la nave. Y hasta aquí las noticias internacionales de este viernes 26 de abril de 2024. Les informó Emilio Velázquez para Sprex News.